Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una receta de las buenas. Son unas galletas estilo digestive, sin gluten y sin azúcar. Ya sabes que si te gustan mis recetas me ayuda mucho que te suscribas a mi canal de YouTube y sobre todo me dejes tu like o comentario. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues toma nota de los ingredientes. Lo primero de todo mezclamos los ingredientes sólidos en un bol. A continuación echamos los líquidos y mezclamos bien. Nos tendremos que ayudar de las manos para terminarlo de mezclar. Ahora hacemos bolas con la ayuda de una cuchara pequeña para coger la misma medida y le damos forma redonda con la mano. De ahí las vamos poniendo en una fuente apta para horno con papel de hornear y las aplastamos con la ayuda de un tenedor. Ahora las metemos al horno a 180 grados durante 15 minutos con calor arriba y abajo. Dejamos enfriar y mientras vamos a preparar la cobertura de chocolate. Mirad cómo quedan sin chocolate. Son una pasada. Las podemos dejar así si no te gusta mucho el chocolate. Ahora calentamos el chocolate al microondas durante un minuto y luego en tandas de 15 segundos para que no se nos queme el chocolate. Dejamos enfriar un poco y comenzamos a bañarlas. Después de haber bañado todas las galletas las dejamos enfriar y morimos del gusto al comerlas. Os van a encantar. Mil gracias a todos por estar ahí y no te olvides de dejarme tu like. ¡Feliz día!